Mi hermana, no le hablas así. Mira cómo se me pega la gana, porque para eso soy su marido. No, no, por favor, no, no. Por favor, no, no. La guarura de cuarta. Esta me la pagas. No, vete, vete. Por favor. Ya vete, Leonardo, ya vete. ¡No! Qué mal gusto don San Guzmán se está peleando con el marido. Porque seguro es el marido de la purlana esa.